No, 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 no. No, 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 no Así que tal, buenas tardes amigos de LZC Anuncia, una transmisión más andamos aquí en el Avillal dando los apoyos que está mandando el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya y su señora esposa que será la próxima presidenta del DIF estatal, Grisel Tello por aquí nos acompaña en representación de nuestra presidenta municipal la regidora Gumesina la jefa de departamento de desarrollo social, nuestra compañera Dulce aquí estamos en la comunidad de LZC Anuncia, donde se van a entregar víveres entre ellos son despensas, pañales calzado, ropa y procuramos hacerlo con mucho orden para cuidarnos también del COVID que todavía sigue con un tema muy complicado gracias a ver, miren señora para hacerlo en orden y evitar riesgos porque ustedes saben que lo que está en el COVID hagan dos pilas rápidamente y van a distancia a ver, de este lado los que tengan niños ahí en este lado las que no tengan niños acá un poco acá sigan la fila de este lado y nos vamos a ir pasando y nos vamos a ir pasando y nos vamos a ir pasando